Buenas noches, o gallana, maizapá, maizapá, me pintaré. Rey, me pan de logá, me meterá panes a él. Rey, me pan de logá, me meterá panes a él. Señora dueña de casa No me trate, no me trate de atrevido El amor y la voluntad En su casa me había traído El amor y la voluntad En su casa me había traído Señora dueña de casa Torosú, Torosú y Camille Peina a pecar ahí Guillermoja en tecón Peina a pecar ahí Guillermoja en tecón No me trate, no me trate de atrevido No me trate de atrevido No me trate, no me trate de atrevido No me trate, no me trate a pecar ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A tu ventana, niña chisera, llego rendido para antonarte mis pobres trovas llenas de amor. Deja tu sueño color de rosa y escucha atenta todas las penas y la amargura de este cantor. Despierta niña y oye las notas de la guitarra, oye las quejas de mi alma triste sentimental, que a cada hora sueña y delira por tus caricias. Y en tu ventana todas las noches lloras su mal. A mucho tiempo que te quería, desde que te he visto enfermo estoy. Me aprisionaste con tus hechizos, y desde entonces sumiso y ciego tu esclavo soy. Si tú supieras, niña dorada, lo que yo supo. Si tú supieras de mis ensueños, de mi pasión, estos cariños jamás gustado, estos amores. Ablandarían con sus amores, ablandarían con su terneza tu corazón. Tú bien comprendes que te amo tanto con nadie y nunca. En esta vida podrá quererte mejor que yo. Y en estas viejas de la guitarra con toda el alma. A mucho tiempo que te quería, desde que te he visto enfermo estoy. Me aprisionaste con tus hechizos, y desde entonces sumiso y ciego tu esclavo soy. Luego de gustar de tu boca un flor, de un beso de amor, la divina miel. Yo logré olvidar todo el amargor que dejara en mí otra boca cruel. Ete de mapen de yurumi, capullo de amor que sabe brindar. Toda la emoción, todo el predecir, aquí en su dulzor se acerca al ibar. Desde que pude posar mi boca sobre tu boca, raras visiones alucinadas mi mente ve. Y enamorado como un demente con ansias locas, busco tus labios para morirme besándote. Tu labios coral, sangre en toda amor. Y angapir en mí, que imita a morder. Y amaste pasión, fuego abrazador, que ha descalcinar todo mi querer. Es fuente de amor que incita a pecar, infierno y edén color carmesí. Tu boca es panal que me hace clamar. Ete de mapen de yurumi. Desde que pude posar mi boca sobre tu boca, raras visiones alucinadas mi mente ve. Y enamorado como un demente con ansias locas, busco tus labios para morirme besándote. Música 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 Añandú, mañe perneta, homo angela y grata ahora. Añeño tú y mi tesoro sintiendo en este mundo. Este amor tan profundo, are coba se mereje. Añe promesate y te tesará y te mojopá. Upe bare a rogata, are gozaja, amua dichosa. Con tu amor cariñoso, arire y coba ya. Música Añeño tú y mi tesoro sintiendo en este mundo. Añeño tú y mi tesoro sintiendo en este mundo. Música 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 Hoy yo empecé una fiesta, en la casa de Piririta. Aca enico guitarrero, al Pecu violinista. Aca enico guitarrero, al Pecu violinista. Y ya tumba los caballeros y también la señorita A las once de la noche, oaje a los socios Oye a músico, oréndate, oye, rué, pete y xopín Que y y supe los músicos, lo debe pete y cuadrilla Toromo y mi nombre baja, toromo, ponte de enseguida Toromo y mi nombre baja, toromo, ponte de enseguida Toromo y mi nombre baja, toromo, ponte de enseguida Toromo y mi nombre baja, toromo, ponte de enseguida La Oficiala 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 No me mires, morenita, tu mirada sedultora Porque si me martirizas, morenita encantadora Siento amor en esta vida, soledad aterradora Y contigo un paraíso, morenita encantadora Tareco y la culpa, xeray juyeper La morena yunta, xepepepepe No tengo la culpa, es tuyo mi ser Tu arruyas mi sueño, palomita blanca, la de mi querer Tareco y la culpa, es tuyo mi ser El día que tú me quieras, no cantaré como ahora Cantaré con toda el alma, morenita encantadora El sol sale a la mañana para alumbrar tu camino Y yo nací en este mundo para gozar tu cariño Tareco y la culpa, xeray juyeper La morena yunta, xepepepepe No tengo la culpa, es tuyo mi ser Tu arruyas mi sueño, palomita blanca, la de mi querer Adiós querida del alma, sella a mi tamán de neguí La importante, xeray juyeper La importante, xeray juyeper La importante, xeray juyeper Opa, y te la llave, a Doventera, xeray juyeper Umi, mom, beacete Ay, leo, mi, mom, beacete Tu beira, moro, gesa Ay, potas, xeray juyeper Omi, puy, kasurase Au, mi, triste, puy, puy, pe Doventa, xeray juyeper Xen, mi, de, a mi, tom, vas Oye, pasaba, el cue, xeray juyeper Engaño, ni, pora, e, e, i, bacueten, de, yurú Engaño, la, membo, ay, ju Porque ya, y, pi, um, a la, se, y, bote Se, a, y, po, cada, cue Andes, de, o, no, a, se, mi, muerde Se, a, guío, pa, mala, suerte Porque, se, a, y, me, go, vi, a, pu El, gendurón, de, que, huyeper En, baracá, y, pu, asú Nera, y, pu, hante, hombopú Por, lo, tanto, na, y, mo, a, i Fal, sed, a, o, y, ne, hangua O, engaño, ni, ande, a, putete Pero, ana, y, pa, ha, y, tepe Atención, pido señores, un momento tejendo a mí La desgracia sucedida en el puerto guaraní El 12 mes de octubre, un baile hoy ofrecer O mano Mateo Gamara, en manos de su mujer Oye hoy la farraja de Pertujar en Asayel Robando en este mundo para siempre en este día El miércoles desgraciado a las once del mediodía En la casa Miguel Medina, la desgracia o suceder Un guajeo que te gamarra una polca para mí Hacemos un bollero que, un tal Emilia Ortiz Sin recelo, bo y gamarra, Emilia Tomongueta Ajérala y servijá, monta delfina servil Upeis en la ye gamarra, toda la fiesta hoy apó El miércoles desgraciado a las once del mediodía No hay caso, el miércoles desgraciado a las once del mediodía Si es que hoy te digo esta noche, apó y tener y subir Posemos Pepe Delfina, con un nuevo arco en la mano Los cinco tíos seguidos, gamarra, polla pipa O amo Pepe, gamarra, socorro, yeure Baere, pico, delfina, arellapoco y sasereje Rey, guama, pa gamarra, cu delfina, yeja A mi chévere, ye quejas, y a tiempo lo avisar Gamarra, moñe, ebe, y mamás que solo se iba a acuer Adiós, mate, los amigos, bebé, ay, de que nace Adiós, mate, los amigos, bebé, y mamás que solo se iba a acuer Adiós, mate, los amigos, bebé, y mamás que solo se iba a acuer Adiós, mate, los amigos, bebé, y mamás que solo se iba a acuer Adiós, mate, los amigos, bebé, y mamás que solo se iba a acuer Adiós, mate, los amigos, bebé, y mamás que solo se iba a acuer Adiós, mate, los amigos, bebé, y mamás que solo se iba a acuer Cuando menos yo pensaba encontrar En mi camino El bondadoso destino Adiós, mate Adiós, mate, los amigos, bebé, y mamás que solo se iba a acuer Adiós, mate Adiós, mate, los amigos, bebé, y mamás que solo se iba a acuer Y mamás que solo se iba a acuer Adiós, mate, los amigos, bebé, y mamás que solo se iba a acuer Adiós, mate, los amigos, bebé, y mamás que solo se iba a acuer Adiós, mate, los amigos, bebé, y mamás que solo se iba a acuer Adiós, mate, los amigos, bebé, y mamás que solo se iba a acuer Adiós, mate, los amigos, bebé, y mamás que solo se iba a acuer Adiós, mate, los amigos, bebé, y mamás que solo se iba a acuer Adiós, mate, los amigos, bebé, y mamás que solo se iba a acuer Adiós, mate, los amigos, bebé, y mamás que solo se iba a acuer Adiós, mate, los amigos, bebé, y mamás que solo se iba a acuer Adiós, mate, los amigos, bebé, y mamás que solo se iba a acuer Adiós, mate, los amigos, bebé, y mamás que solo se iba a acuer Adiós, mate, los amigos, bebé, y mamás que solo se iba a acuer No sé qué tiene tu amor Que después de tanto tiempo sigue rondando mi sueño No sé qué tiene tu amor Que no acepta la razón que nos impuso el destino Ay, amor, mi viejo amor Caprichoso y rebelde amor Añejado con cariño dentro de mi corazón Ay, amor, mi viejo amor Cuánto toño, cuánto invierno Primaveras y veranos Ya se fueron con los años Ay, amor, mi viejo amor Cuánto toño, cuánto invierno Primaveras y veranos Primaveras y veranos Ya se fueron con los años No sé qué tiene tu amor Que después de tanto tiempo sigue rondando mi sueño No sé qué tiene tu amor No sé qué tiene tu amor Que no acepta la razón que nos impuso el destino Ay, amor, mi viejo amor Caprichoso y rebelde amor Añejado con cariño dentro de mi corazón Ay, amor, mi viejo amor Cuánto toño, cuánto invierno Primaveras y veranos Ya se fueron con los años Ay, amor, mi viejo amor Cuánto toño, cuánto invierno Primaveras y veranos Ya se fueron con los años Primaveras y veranos Ya se fueron con los años Primaveras y veranos Ya se fueron con los años Primaveras y veranos En este día En este día mi canto Que te encuentres siempre en tu vivir Y que una estrella con sus fulgores Llegue y te cante Sema y te ir Felicidades, dicha y ventura Que encuentres siempre en tu vivir Y que una estrella con sus fulgores Llegue y te cante Sema y te ir En este día mi canto llega envuelto en rosas para aromar Tu cristalina, bella existencia Y desearte felicidad Que tu sonrisa de encantos Llena, bañera y luces Tu porvenir Y donde vaya tu almita buena Hay en un canto Sema y te ir Felicidades, dicha y ventura Que encuentres siempre en tu vivir Y que una estrella con sus fulgores Llegue y te cante Sema y te ir Felicidades, dicha y ventura Que encuentres siempre en tu vivir Y que una estrella con sus fulgores Llegue y te cante Sema y te ir Felicidades, dicha y ventura Que encuentres siempre en tu vivir Y que una estrella con sus fulgores Llegue y te cante Sema y te ir Felicidades, dicha y ventura, te encuentres siempre en tu vivir Y que una estrella con sus fongores llegue y te cante el Sema y te ir Felicidades, dicha y ventura, te encuentres siempre en tu vivir Y que una estrella con sus fongores llegue y te cante el Sema y te ir Entre las flores que engalanan mi jardín, eres la linda paraguaya secamba Yo te idolatro, mujercita guaraní, y en mis suspiros voy diciéndolo y votar Por eso quiero pregonar en mi cantar, toda la dicha que me brinda tu querer Hoy más que nunca quiero ser tu compañero y vivir siempre a tu lado para cuañamiponar De tu boca deliciosa, olivarela, dulce miel, al clavar tus labios, se conenta él Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena dueña de todo mi ser Y si mañana llegan los rayos del sol a nuestra dicha con su lombra reflejar Con mi guitarra cantaremos al amor y a los que sufren para mitigar su mal No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar, tú siempre alegre y yo dichoso te diré Cuánto te quiero, paraguaya, mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser De tu boca deliciosa licor en la dulce miel, al clamar tus labios se con empate, formaremos nuestro nido y serás tu la mujer, compañera buena dueña de todo mi ser. 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 Los héroes mañaneros con rayos diamantinos que brindan sus fulgores a un bello amanecer. Bella virgencita amada, como quisiera besar, esa tu boca de miel que es un rico fontanar. Y ese es tu negro lunar que tienes en la mejilla, que es una maravilla, me embeleza al contemplar. Tu rostro de sonrojo, cual pétalos de rosa, le da un encanto vivo a tu magico lunar. Y tu amable sonrisa, mi ninfa soberana, es bálsamo que cura a mi penar sin cesar. Y era Dios que mañana de corazón unido, y en nuestro destino con mucha felicidad. Entonces, Josefina, yo he de cantarte ufano, mis más bellas estrofas por toda la eternidad. Bella virgencita amada, como quisiera besar, esa tu boca de miel que es un rico fontanar. Y ese es tu negro lunar que tienes en la mejilla, que es una maravilla, me embeleza al contemplar. Yo te debo, madre mía, mi existencia en este mundo. Tú me diste lo más puro, me brindaste tu calor. Al miraste mi infancia, mi sonrisa de inocente, me mimaste dulcemente, con cariño y mucho amor. Tú me diste, madre mía, bendiciones y consejos, deseando lo más lindo por el bien de mi vivir. Te pasaste varias noches en continuo desvelo, vacunándome al sueño, madrecita sin igual. Han pasado varios años, soy un hombre ya en la vida. Es por eso, madre mía, que yo canto para ti. Comparando a tu grandeza es humilde mi alabanza, Pero tengo la esperanza que te haga muy feliz. Yo no sé cómo pagarte tu esmero y sacrificio, Desde que era un niño tengo toda tu bondad. Yo a cambio hoy te ofrendo este beso en poesía, Y te digo, madre mía, soy tu hijo agradecido. Ven aquí, mi amor, acércate a mí, Que te cantaré la canción que te prometí. Son simples palabras que hablarán de ti, Sencillas como eres, mi flor de jazmín. Cantarán conmigo las aves, cantarán por ti, Cantarán los niños las flores y te harán feliz. Ven aquí, mi amor, acércate a mí, Y te cantaré la canción que te prometí. La canción que fluye de amor, Como un mar antiel de pasión, Que recorre suave tu piel en un beso en flor. Ven aquí, mi amor, por favor, Acércate a mi corazón, Que te cantaré la canción que te prometí. Ven aquí, mi amor, Acércate a mi corazón, Que te cantaré la canción que te prometí. Son simples palabras que hablarán de ti, Sencillas como eres, Mi flor de jazmín. Cantarán conmigo las aves, cantarán por ti, Cantarán los niños las flores y te harán feliz. Ven aquí, mi amor, Acércate a mí, Y te cantaré la canción que te prometí. La canción que fluye de amor, Como un mar antiel de pasión, Que recorre suave tu piel, En un beso en flor, Ven aquí, mi amor, por favor, Acércate a mi corazón, Que te cantaré la canción que te prometí. Por sencilla y virtuosa, Tienes alma campesina, Por morena y cautivante, Eres reina guaraní, Alma pura y sensitiva, Que a tu paso vas dejando, El aroma de las mieles de tu eterno Mboraijú. A quien supo enamorarte sin mentiras ni promesas, Le entregaste tu cariño para siempre invadirá, Y en sus noches de infortunio fue consuelo tu caricia, Y tu aliento fue presagio de un hermoso Conellú. Tu sonrisa es la fontana de un venero melodioso, Al posar entre claveles te pareces a otra flor, Y en el negro de tus ojos te verdeces en las leyendas, De la diosa de tu raza que es altiva por honor, Por sincera y por humilde, Por risueña y paraguaya, Es tu alma campesina, Un lucero ñemimbrú, Porque sufres y llorando no marchitas tu dulzura, Hoy florece dentro mío este canto para ti. Hoy que sufres y llorando no marchitas tu dulzura, Hoy florece dentro mío este canto para ti. 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 Hza Wind cháil donde hay una de las piezas, Y ya cheje dentro mío este canto para ti. Hoy florece dentro mío este canto para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!